Tejería Que se caracteriza por la calidez de su gente Y es muy privilegiada Ya que cuenta con un arroyo Justamente a un costado de la población La gente mantiene un respeto hacia esta Ya que siempre la mantiene limpia La reforestación que se aprecia a los costados Pues le da ese ambiente natural muy agradable Y créanme que si ustedes visitan esta comunidad Se van a quedar con muy buen sabor de boca Justamente hoy 29 de septiembre Aquí en la comunidad se está celebrando a su santo patrono Que es San Miguel Arcángel Y la gente muy participativa Se une a esta celebración Así como lo podemos apreciar En esta procesión que se está llevando a cabo ¡Suscríbete al canal! Un abrazo! Una parte de esta población se dedica a la producción de bambú Y desde mi punto de vista tejería puede tener un potencial económico alto Si la gente explota adecuadamente el bambú y lo transforma a otro tipo de productos Y su arroyo es espectacular para que se den una escapada en un fin de semana Y visiten esta comunidad para que se refresquen el alma Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video